El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, destacó este domingo el compromiso del Gobierno de Susana Díaz con los pensionistas de la región, al aprobarse en el Parlamento Andaluz la subida del IPC para el complemento autonómico para las pensiones mínimas y no contributivas. El PSOE Andaluz destaca el compromiso del Gobierno de Susana Díaz al blindear la revalorización de las pensiones de 107.000 pensionistas andaluces conforme al IPC con el complemento autonómico. El secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, acompañado del secretario general de la Agrupación Socialista Centro del PSOE de Málaga, Rafael Granados, y de representantes de la Asociación de Jubilados del barrio de Fuenteolletas de la capital, recordó este domingo que Susana Díaz acordó con las asociaciones de mayores y con los sindicatos esta medida. Los socialistas vamos a resaltar el compromiso que tenemos con las pensiones y con los derechos de las personas mayores. Y por eso en esta semana se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía la subida del IPC al complemento autonómico para las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, y donde esta medida viene gracias a un compromiso que adquirió nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, un compromiso que adquirió con las organizaciones de mayores y con los sindicatos, y un compromiso que ya es una realidad. Susana Díaz ha cumplido su palabra con los mayores de Andalucía. Susana Díaz ha asegurado y ha blindado la subida del IPC al complemento autonómico por ley. Para el responsable socialista, el Partido Popular solo viene a Andalucía a insultar a los andaluces. Y frente al Partido Socialista, que no deja de poner medidas encima de la benza para mejorar la vida de la gente, vemos como el Partido Popular viene a Andalucía sin ninguna propuesta. Viene a Andalucía con el insulto constante al gobierno andaluz, con el insulto constante a los andaluces y a las andaluzas, un insulto que ha hecho que los andaluces nunca hayamos confiado en los de la derecha, nunca hayamos confiado en el Partido Popular para defender los intereses de esta tierra. El secretario general de la Agrupación Socialista Centro del PSOE de Málaga, Rafael Granados, destacó que las pensiones mínimas subirán un 3%. Ha habido un partido, que es el Partido Popular, que no ha tenido sensibilidad especialmente con los pensionistas y que en definitiva el Partido Socialista en cuatro meses de gobierno ha puesto en sido de la mesa lo que verdaderamente los pensionistas necesitan. Las pensiones mínimas subirán de 600 euros, la media estaba en 847, si no recuerdo más, va a subir por encima de los 947, entre 947 y 950, y también las pensiones de viú de edad van a suponer un incremento de 65 euros mensuales. Según los socialistas, la prioridad del PSOE es garantizar el sistema de pensiones para el presente y para el futuro y revalorizarlas conforme al IPC.